La película favorita es Underground de Mirkusturica y como los pochoclos no están bien integrados en el concepto los voy a dejar aquí. Una película me gustó muchísimo. Perdón, ¿me convidás los pochocos? Sí, viejo. ¿Puede ser que tus hijos estaban en el cine? Sí, siempre los dejo en la otra sala para no romper las bolas. Gracias. Es una película que nos cuenta la historia de Yugoslavia, la Segunda Guerra, hasta la década del 90, en pleno conflicto de los Balcanes. A lo Kusturica, digamos, de una manera bastante cruda, pero también con un tono de comedia que te lo hace un poco más sencillo de ver y de digerir. Y con toda la gitaneada encima, ¿no? Con esos cuadros supercargados, con esa música que no se puede olvidar, que seguramente después grabamos en cassette o en CD para ir escuchando la banda de sonido de la película. El sótano transcurre más o menos hacia la mitad de la película y de alguna manera representa todo el periodo de Yugoslavia bajo la gobernación o la dictadura, dependiendo de cómo se mire de este changuito Tito, del mariscal Tito. ¡Suscríbete al canal! Y es muy loco porque ahí la gente está engañada produciendo armas supuestamente para contrarrestar la avanzada de los nazis y en verdad la guerra ha terminado y siguen ahí bajo la mentira produciendo armas, ¿no? Recuerdo con bastante claridad la escena del bombardeo del zoológico, que entiendo que estaba haciendo un hecho real. Decide mostrar la muerte de los animales y no por ahí la muerte de la gente, ¿no? Habrá que lucubrar, digamos, por qué Costa Rica decide eso ahí en esa parte. Me acuerdo que se muere un mono o una mona, ¿no? A mí la película me frayó, digamos, básicamente. Es una de esas pelis que... La magnífica escena del final, la verdad que es bellísima y es terrible a la vez. Para muchos es esperanzadora, para mí es terrible. Están todos en una suerte de última escena que en verdad recrea una boda que antes había sido un bardo, un quilombo, que había terminado mal. La recrea alegremente. ¡Dios! Y de repente la tierra se rompe y todos ellos van junto con un trozo de tierra, empiezan a andar por el río y se desprenden del continente, ¿no? Como una analogía clarísima, digamos, de la división y de los problemas territoriales de los Balcanes, que son terribles, que uno no nos puede entenderlo, que nosotros vivimos en un país tan grande, en un continente tan grande y tan unido, aunque no parezca, que no podés entender como tipos en un lugar tan pequeño que cagan a tiros tanto tiempo. Cuando las terminás de ver decís, me parece que he visto la mejor película de... Nos tenemos que ir porque se está incendiando el cine. Bien podría ser una sonorización de Custurica.